Mami, lo que he visto, tú llegas a la disco cualquier, yo no me resisto, tú bailas, si la disco se quiere romper, mami yo te robo, no pasa nada, tu novio es un bobo, no va a ser. Brrrm, si la pillo, por la calle dice, brrrm, si la pillo, por la disco dice, brrrm. Si la pillo, por el área dice, brrrm, 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 brrrm. Si la pillo, por la calle dice, brrrm, si la pillo, por la disco dice, brrrm. Baby dale suave cuando baje Que yo quiero vueltas en tatuaje No trajo nada de bajo traje Y no te lleno ese negaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero vueltas en tatuaje No trajo nada de bajo traje Y no te lleno ese negaje Baby dale suave Baby dale suave Baby dale suave Baby dale suave Yeah, la cruzada del carbón y de los males Edithi, díselo Dala tu cuerpo, alegría, Macarena Tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena Dala tu cuerpo, alegría, Macarena Tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena Hey, Macarena, Macarena Chavo on the niggas, turn to the spinner Bitches on my dick, tell them, give me one minute Hey, Macarena Hey, Macarena, Macarena Chavo on the niggas, turn to the spinner Bitches on my dick, tell them, give me one minute Hey, Macarena Ella pide un perreo porque es súper necesario Fuma, fuma, tanto, pero es delito necesario Estudié en la uni, pero seca pa' diario No sale conmigo, ya le gusta lo Guat, 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 guata Guat, 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 guat Guat, 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 guat Guat, 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 guat Ella pide un perreo pegadito a la pared, lo oscuro Pero pegadito a la pared Ella pide un perreo, 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 perreo Pero pegadito a la pared Ella pide un perreo, 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 perreo Pero pegadito a la pared ¡Suscríbete!